Anaí era casi una niña cuando trabajó conmigo. Hubo una persona que siempre se preocupó por mí, que me cuidó. Varios grandes amores. Yo ya ni me acordaba, pero de tal. Relación muy bonita, la verdad, la cual es una relación basada en el amor, en el resto. Bien dicen por ahí que el interés tiene pies y ahora Anaí salió por debajo de las piedras para ofrecerle su apoyo y ayuda a Andrés García, recordándole aquellos buenos tiempos que vivieron juntos. Después de casi seis meses donde hemos visto que la salud del gran galán de telenovelas Andrés García ha mermado bastante, están saliendo muchísimos amigos y conocidos del actor, buscando una parte de su gran herencia. Como lo hemos visto a lo largo de este tiempo, Andrés García ha hecho varios cambios a su testamento y por esta razón algunas personas hipócritamente se han estado acercando a él para ver si les toca al menos un 1% del total de su gran herencia. Y aunque por muchos años estuvo ausente en su vida, la ex-RBD salió a decirle a Andrés que lo extrañaba demasiado. A través de redes sociales, Anaí presumió que se había contactado recientemente con Andrés García. Y es que además de ofrecerle su apoyo, ella le recordó que por un tiempo ellos estuvieron viviendo juntos en Acapulco. El Andrés de ahora, a comparación con el de 1999, es bastante diferente. Cuando el actor tenía 60 años de edad, estaba en su máximo auge y también era uno de los galanes más cotizados. Andrés y Anaí se conocieron cuando estuvieron grabando el melodrama. Mujeres engañadas, en esta producción, él era el padre de Anaí. Sin embargo, dicen que su relación sobrepasó los foros. Y a pesar de que Anaí apenas iba a cumplir la mayoría de edad, se fue a vivir a su casa de Acapulco con el actor. Algo similar pasó con Luis de Llano y Sasha, quienes siempre estuvieron diciendo que entre ellos solo había una gran amistad. Y a la mera hora que siempre no. Y aunque Andrés García siempre dijo que Anaí era como una hija para él, no se sabe qué fue lo que pasó bajo ese techo realmente. Durante varios meses sí estuvieron viviendo juntos. Los padres de Anaí estaban conscientes de lo que la joven estaba haciendo. Y aún así la dejaron. Hace relativamente poco, Andrés García salió a decir que él nunca tuvo nada que ver sentimentalmente hablando con Anaí. Y a pesar de que Anaí nunca se pronunció al respecto. Ahora que el actor salió con tantos contratiempos de salud. Ahora sí, Anaí salió a decirle que ella estaba ahí para lo que necesitaba. Según medios especializados, el gran Andrés García tiene en su haber una fortuna de aproximadamente 20 millones de dólares. Por esta razón dicen que su hija Andrea salió a pedirle perdón. Porque también quiere un cachito del pastel. Algo muy similar a su hija postiza Anaí. A lo largo de los años se supo que Andrés García tenía muy buenas amiguitas. Las cuales ahora están saliendo a buscar al actor. Para ver si al menos les toca un 1% de su gran herencia. Y es que nuevamente lo decimos, el interés tiene pies. Y si Anaí quiere andar con unos tacones bien caros. Nada le costaría llevarse un pedacito de la fortuna de Andrés. Al final de cuentas, ella le dio parte de su juventud. Porque ni siquiera tenía 18 años de edad. A través de redes sociales, Andrés García ha mencionado que muchos de sus amigos celebridades le han dado la espalda. Fue justamente cuando relució el nombre de Anaí. Ya que incluso la llamó un encanto de mujer. Asegurando que era una mujer también muy bella. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando click aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.